Cuando la vida se haga cuesta arriba, cuando todo esté oscuro alrededor, cuando nos den la espalda los amigos, échanos una mano, y ruega por nosotros, y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Madre del Señor, y muéstranos a tu Hijo, Cristo Redentor. Ruega por nosotros, Reina de los cielos, déjanos tu ayuda, danos tu consuelo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Madre del Señor, y muéstranos a tu Hijo, Cristo Redentor. Ruega por nosotros, Reina de los cielos, déjanos tu ayuda, danos tu consuelo. Cuando no cerque el odio y la discordia, cuando empiece a brotar la incomprensión, Cuando el desprecio, cuando el desprecio quiera hacernos daño, échanos una mano, y ruega por nosotros, y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Madre del Señor, y muéstranos a tu Hijo, Cristo Redentor. Ruega por nosotros, Reina de los cielos, déjanos tu ayuda, danos tu consuelo. Ruega por nosotros, Madre del Señor, y muéstranos a tu Hijo, Cristo Redentor. Ruega por nosotros, Madre del Señor.